En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpull y esto es El silencio de los locos. El silencio de los locos Alguien a quien apenas conozco recientemente me contó una historia. Se ve que cuando me ve en la cara la gente piensa que me interesan sus dramas, sus misterios y sus secretos. Y en eso tienen razón. Esta chica era alguien a quien me solía encontrar cuando tomaba café por las mañanas. Y cierta mañana, no sé muy bien cuál fue la razón, nos sentamos juntos en la mesa y charlamos. A los dos minutos de conversación, casi sin saber cómo llegamos allí, me contó lo siguiente. Me contó que cuando se fue a vivir con su primer novio, cuando decidió compartir su vida, compartir su día y compartir sus noches, y compraron un piso y se fueron a vivir a él. Era un piso que había sido de un matrimonio mayor. Ese matrimonio ya lo vivía en la casa y los tratos de comprar los hicieron con los hijos. Al poco tiempo de hacer la compra, se instalaron en la vivienda. Y esta chica, que desde siempre había sentido que tenía cierto poder sensitivo para percibir cosas que los demás no percibían, comenzó a sentir desde la primera noche que pasó en aquella casa. Ciertas cosas, empezó a tener ciertas sensaciones por las cuales ella pensaba que no estaba sola. Empezaron a ocurrir cosas extrañas al coger una caja, una jarra de cristal de la encimera de la cocina, y ésta saltó en mil pedazos, empapando toda la habitación, empapándola a ella y dejando los cristales rotos por toda la habitación. En otras ocasiones las luces eran las que se encendían o se apagaban, la radio se ponía en marcha, el frigorífico aparecía con la puerta abierta, los libros se caían de sus estanterías y demás cosas. Ella sentía que en esa casa había algo, y salvo aquellas cosas que eran puramente físicas, que su compañero, que su pareja, que su novio, podía percibir igual que ella, todas aquellas otras cosas que eran intangibles, sólo las sentía ella. Ella estaba acostumbrada desde pequeña a percibirlas, y entonces tampoco les tenía especial miedo, pero aquello estaba empezando a ser demasiado intenso. Una noche, a eso de las dos de la mañana, de pronto se despertó sobresaltada porque oyó una música atroladora. Esa música pertenecía a una ópera, había una soprano cantando a todo pulmón a las dos y media de la mañana en su casa. Se levantó de la cama sobresaltada, fue hasta la sala, y allí vio que la televisión se había encendido sola. En esa casa solamente estaban ella y su pareja. Luego, nadie más que él o ella podían haberlo hecho. Y sin embargo la televisión estaba encendida, y estaba sonando a todo volumen una ópera de Mozart. Ella se asustó, le pareció su recogedor, e incluso le pareció hasta poético que lo que sonara en aquella habitación fuera Mozart. Apagó la televisión. No estaba muy segura de qué es lo que estaba pasando, pero decidió volver a la cama sin darle más importancia. Cuando se encaminó a su habitación por el pasillo, entonces descubrió que la puerta de la calle estaba abierta. Eso le asustó un poco más. Revisó la casa, encendió todas las luces, y pudo comprobar que en casa no había nadie más que ella y su pareja, que curiosamente había vuelto a dormir. De manera que ella pensó, aquí está ocurriendo algo, y aquí hay algo o alguien que no tiene ninguna gana de que yo esté aquí. Entonces decidió averiguar quién había vivido en esa casa, y descubrió que el matrimonio mayor ya no vivía en esa casa, porque ella había muerto arrollada por un coche en un accidente, en un pueblo, en el pueblo en el que pasaban las vacaciones. Ella fue al pueblo en cuestión, e indagó y descubrió toda la verdad de aquella trágica muerte, de aquella muerte inesperada, que había truncado la vida de ella y hundido la vida de él. De manera que cuando regresó a la casa, comprendió que aquella mujer le estaba avisando de que ella no era bienvenida en la que había sido su casa durante tantos años, que la única presencia femenina que podía haber en esa casa era la de ella, la de la mujer, la de la esposa, la de la difunta, y que mi amiga allí no pintaba nada. Mi amiga comprendió y decidió hacer comprender a su pareja lo que ocurría, cosa que fue absolutamente imposible. Por lo tanto, aquella experiencia, aquel aviso, aquella sensación extraña, aquella nota extrasensorial, puso fin a su estancia en esa casa y puso fin a su relación de pareja y puso fin a los avisos de aquella mujer, que estaba claro que a ella no le interesaba nada, lo que no quería era tenerla en su casa. y por esoinko. Gracias por ver el video. www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro en microdolor, escribe en Google, microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!